...de los años 90, conocido por todos y sí... Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, gracias por asistir a esta presentación y a veces necesitamos un poco de evasión, la literatura siempre ha procurado... Emilio Carreira ha presentado en la tarde de este martes su último libro, La fuga de Martutene, en la Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez, en el marco de la Feria del Libro. La verdad es que es un marco especial, he presentado algún libro más, pero nunca ha sido en este marco, y yo creo que la Feria del Libro lo que tiene es una chispa, porque concita lo mejor de la gente que se dedica a escribir, y además gente como yo, que somos medio furtivos, que tampoco somos profesionales de esto, pero se crea un ambiente muy cálido alrededor de los libros, y en estos momentos en que la política lo llena todo, esto es una especie como de oasis. Sobre el libro, que trata de una de las fugas más destacadas de la historia penitenciaria de España, el autor no ha querido dar muchos más detalles para que los lectores lo descubran por sí mismos. Que lo tienen que comprar y lo tienen que leer, fundamentalmente eso, y que no les voy a defraudar y que el libro tampoco les va a defraudar. De eso estoy absolutamente convencido. Durante el acto, ha estado acompañado por el director de la biblioteca, José Antonio Larcón, así como por el consejero de Educación en Funciones, Carlos Rontome, encargado de presentarlo. Además, la sala estaba repleta de amigos y compañeros que no querían perderse esta cita. ...de la época en la que yo he estado trabajando, que aunque no lo creáis, yo también he trabajado en tala igual.